Lamentablemente nos despertamos cada día con muchos homicidios, a veces más de 10, lo cual es muy preocupante. Aunque se nos diga que son ajustes de cuentas o que es una pelea por la plaza o todos esos argumentos que nos han seguido dando, pues eso no justifica nada, es un consuelo que de nada nos sirve, porque obviamente la percepción que se genera con esta violencia es muy mala y esa percepción se contagia en desánimo y se contagia también incluso a delincuentes, a generar más delincuencia, porque acuérdense que todo esto está acompañado de impunidad y no se ve a veces que se pueda arrestar o prender a los responsables, etc. Hay muchísima impunidad. El secretario se lo atribuye a las drogas. Sí, a la lucha por el mercado de estupefacientes, del consumo de estupefacientes en León, seguramente tendrá alguna relación, por supuesto, por el mercado que representa la ciudad, que es el más grande, pero bueno, se nos había dicho al principio que para bien o para mal la ciudad de León estaba controlada solamente por un grupo delincuencial, por un cártel, y ahora se nos dice que hay una lucha por el mercado, eso quiere decir que el grupo que se estaba debilitando pues no se está debilitando tanto porque ya está incluso tratando de acaparar el mercado de León y por eso se dan estas ejecuciones.